Mi libertad, que soy un serbido, que soy un serbido No lo puedo avanzar con mi libertad, que soy un serbido Mi libertad, gracias a Dios, mi libertad 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 A liberta y alacassan A liberta y alacassan A liberta, a liberta y alacassan No se vi, se va a su mojul ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!